¡Aguí los hijos que harían! Llegó arena en el saquillo, ¿no es? ¡Qué brindillo! Segundo que nunca ha ido a Delegato ¡Galimar! 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 ¡Eso, mami! ¡Galimar! 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 ¡A ver dónde están los institutos y verles! ¡Galimar! ¡Dónde están los institutos y verles! ¡Aguí los hijos que no van a ir para mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!